El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social abocó conocimiento este miércoles sobre la consulta realizada a la Procuraduría General del Estado en relación a los concursos para la renovación parcial de dos vocales, el Consejo Nacional Electoral y de dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Es necesario que este Pleno realice las acciones pertinentes para continuar con los referidos concursos. La Procuraduría dio los verdes para que el Consejo de Participación avance con los concursos a cargo de las comisiones de selección sin que esto afecte los procesos electorales en curso o signifique una intromisión en las funciones de los actuales integrantes de la función electoral. Tras conocer el pronunciamiento por parte de Procuraduría, la presidenta del CPCS, Nicole Bonifaz, pidió que se remita la decisión a la Comisión de Selección. En este caso, que se remita a la Comisión Ciudadana de Selección para el concurso de la renovación parcial. El concurso para la designación de las nuevas autoridades de la función electoral fue suspendido en el mes de octubre del 2023 tras presentarse acciones de protección y denunciarse irregularidades en la calificación de los postulantes. En ese entonces, los 165 aspirantes llegaron hasta la etapa de calificación de méritos y oposición. De acuerdo a Calvache, existen dos opciones sobre el futuro del concurso. Que se retome el proceso desde la etapa del examen escrito y práctico o que el mismo se reinicie y convocar una nueva fase de postulación. Se está analizando la posibilidad más bien de abrir el concurso y lanzarlo nuevamente, pero para la renovación total de los miembros del CNE. En relación a la designación de los dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral, se indicó que se requiere un concurso independiente y que de momento no hay nada sobre la mesa. Hay que tomar en cuenta que desde el transitorio varios reglamentos dentro de varios concursos no se han renovado. Tenemos que empezar a realizar las actualizaciones primero de la reglamentación para poder lanzar los concursos y las ternas que vienen desde Presidencia para tener la actualización de todos los funcionarios de las autoridades de control que ya deberían ser cambiadas este preciso año. Informó Edwin Benalcázar.